En este vídeo vamos a cubrir un poco qué porcentaje de ahorro es recomendable o óptimo a la hora de invertir para conseguir la ansiada independencia financiera, tal y como yo la entiendo, que es conseguir un patrimonio tal que te permita vivir de sus rentas. Bien, entiéndase primero de todo como porcentaje de ahorro mensual, en este caso óptimo, pues aquel que en líneas generales te permite, sin sacrificar demasiado, conseguir la independencia financiera en un plazo de tiempo más que razonable o bastante rápido en algunos casos. Por supuesto, cuanto más tarde empieces a invertir, menor es tu horizonte temporal. No es lo mismo una persona que empieza a invertir con 35 años que una que empece con 20, ya que la de 20 tiene efectivamente efectos prácticos 15 años más para invertir que la persona que tiene 35. Entonces, cuanto antes empieces, mejor. Y por otro lado, no queremos irnos a ningún extremo. No queremos irnos a un extremo en el cual inviertes demasiado poco y tu horizonte temporal es demasiado largo, o inviertes tanto que no vas a beneficiarte realmente mucho de ese interés compuesto que cada año hace que tu dinero se revalorice como una bola de nieve, ¿no? Cada vez más y más y más. Bien. Dicho eso, en general, para una persona que tiene, pues, 18, 20, 22 años, en realidad, con ahorrar un 15% de tus ahorros más o menos ya bastaría. Tengo otro vídeo que si buscáis en mi canal cuánto invertir o qué porcentaje invertir según mi edad, lo veréis y veréis muchos ejemplos prácticamente con horizontes temporales cada 5 años, ¿vale? Con 20, con 25, con 30, con 45, con 40, 45, 50, 55 años. ¿Qué porcentaje debo tener de ahorro para poder conseguir independencia financiera en un plazo razonable? A los 65, 60, 50, 70 años. Si no he empezado a invertir hasta ahora. Pero bueno, aunque con un 15% más o menos te puedas jubilar en un plazo razonable, ¿vale? En esa horquilla de los 50, 70 años de edad, no te llevar invirtiendo porque si no te jubilarías, pues, con 70, 90 años. Si empujas un poquito más el porcentaje de un 15 a un 20 o 25% y lo subes de un 15 a un 20 o 25%, estás ganando bastante de reno, ¿vale? Cuando hablamos de porcentajes tan bajos, el interés compuesto es bastante grande y eso genera, pues, que efectivamente, si estás subiendo tu horizonte o tu porcentaje de ahorro de 15% a 20%, ahorres muchos más años que si subes tu porcentaje de ahorro de un 50 a un 55%, ¿vale? Aunque en términos simples pudieras pensar que el ahorro es el mismo, al estar invirtiendo menos y tener más años de inversión, durante más años estás generando interés, que es dinero extra, que al final reducen la cantidad de años totales que vas a tener que ahorrar. Entonces, aún así, por supuesto, vas a tener que ahorrar menos si inviertes un 50% que si inviertes un 15%, pero vas a acumular menos rentabilidad a lo largo de los años hasta esa fecha en la que te jubilas. Entonces, un 20 o un 25% es mejor, pero si con eso, 18, 22 años, 25, incluso puedes ahorrar un 30 o incluso un 40% de tus ahorros, ¿vale? Y invertirlos, estás de oro ya. O sea, eso es increíble. No solamente porque eso ya te ofrece muchísimo colchón y muchísima seguridad de cara al futuro, ¿vale? El tener ya tanto ahorrado durante tantos años, sino que además tu horizonte temporal de inversión es relativamente corto, ¿vale? Podemos hablar de unos 20, 30 años en algunos casos, que no es tanto. Pero dicho eso, es importante comentar que yo creo que realmente mucha gente con estas edades, ¿vale? 18, 22 años, siendo más realistas, puede ahorrar semejarse porcentaje de sus ingresos. Si hablamos de gente que tiene un trabajo, ¿vale? Que pague como pagan trabajos de carreras universitarias, al margen de gente becada, o sea, gente que trabaja como becario, perdón, etcétera, etcétera. O gente que tiene una carrera, pero está trabajando en un trabajo no profesional con un salario mínimo, ¿vale? Si tú estás ganando 1.500, 2.000 euros al mes, veo bastante viable que ahorres un 30 o un 40% de tus ahorros o incluso más, ¿vale? Soy de gente que puede vivir tranquilamente con 500, 700 euros al mes, pagando alquiler, de hecho, y viviendo. Según cuánto vivas, pues, se van a los 500 o se van a los 700, ¿no? Y soy de la opinión de que también hay que gastarse dinero en comer bien, en comer saludable. Pero puedes ahorrar realmente si ganas 2.000 euros fácil un 60 y pico por ciento de tus ahorros. No debería decir fácil, porque siento que hay gente que lo tiene muy complicado por ahí. Pero si vives en esa situación concreta y te pones a vivir en un alquiler muy barato, en una casa poco decente, ¿vale? Y tienes pocos gastos prosociales, no tienes gente a tu cargo, no estás pagando por más estudios, no tienes coche, pues te puedes ahorrar un 60 y pico por ciento a otra gente que tenga otros gastos y fantástico, ¿vale? Luego, el tema es que si ya tienes un sueldo de ingeniero o de médico y estás ganando 4.000 euros al mes y te pones a ahorrar un 75% de tus ahorros, lo vas a petar, ¿vale? Lo vas a petar. Y si eres médico y te estás poniendo a invertir con 26 o con 30 años, es que fácil te puedes jubilar en 10 años, literalmente. Literalmente, ¿vale? 15 si me apuras, 8 si somos generosos. O sea, es que es una barbaridad. 8 o 7. Pero, pues eso, vamos a ponerle 7, 15 años por ponerme una horquilla de tiempo. ¿Vale? Pero es que es una barbaridad ahorrar tales cantidades. Y si te pones a ser piloto de avión, pues ya ni te cuento, ¿vale? Ya ni te cuento. No quiero ni hacer los cálculos, ¿vale? Pero hablamos de poquísimos años para poder jubilarte. Pero bueno, no me quiero ir mucho más por las ramas. La cuestión es que realmente, ¿vale? Por hacer números redondos, soy de la opinión de que a partir del 50-55% de porcentaje de ahorro, es cuando ya realmente no te sale tan rentable empujar aún más tu porcentaje de ahorro. Salvo, salvo que tus ingresos sean tales que no vas a tener que sacrificar demasiado en términos de calidad de vida. ¿Vale? Si tienes el sueldo de un médico y ganas 4.000 al mes, pues no te importa demasiado, ¿vale? Subir ese porcentaje de un 50 a un 75. Pero si ganas 3.000 euros al mes y estás ahorrando... Puedes ahorrar un 66%, la verdad. Pero si ganas 2.000, empujarlo... Lo puedes empujar aún a un 55, un 60%. Pero depende un poco también de cuáles sean tus necesidades de gasto prosocial, ¿vale? De gasto de lujo, etcétera, etcétera. De gastos innecesarios, por así decirlo. Gastos de eso, de irte por ahí, a cenar, de viaje, al cine, etcétera, etcétera. Tener un coche si no lo necesitas para ir al trabajo. Todo ese tipo de gastos. Pero en términos generales, yo creo que un 50 es ya la cifra ideal. Porque con un 50% en 15, 17 años en promedio te puedes jubilar. Y eso es muy poco tiempo. 15, 17 años trabajados es nada. Pero desde luego, si tienes la inmensa suerte de poder empujarlo a un 70% y dices, bueno, es que me jubilo en 8 o 10 años, pues, hombre, es otra historia, ¿vale? Es mucho más fácil aguantar 8 o 10 años de frugalidad que 15 o 20 o 30 o 40. Pero, insisto, por supuesto, también depende un poco de tu edad. Esto ya lo he dicho en mis vídeos, no me quiero repetir. Entrar en el vídeo que hay porcentaje imbécil según tu edad. Pero para gente joven, en realidad con un 15% ya va set. Pero a mí no me gusta invertir menos de un 20% si puedo evitarlo, la verdad. Y en general un 30 o 40% es ya para ir bien, 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 bien. Pero esto ya son en casos en los que tu situación realmente te lo permita. Si tu situación no te lo permite, pues, que le den por saco a tu situación, ¿sabes? O sea, haces lo que puedes y punto. Un 15% es infinitamente mejor que un 0%. No soy partidario de invertir menos de un 15%. Creo que la gente que dice que un 10% es suficiente son demasiado optimistas, ¿vale? Es mi opinión personal. Desde luego, un 10% es mejor que nada. Y si es lo que puedes invertir, adelante. Pero si puedes empujarlo un poco más, sin morirte del asco, ¿vale? Sin reducir tus gastos a cero, creo que empujarlo a un 15% es ideal si empiezas a invertir pronto, ¿vale? Si empiezas a invertir con 30 años, yo creo que menos de un 30-35% no deberías invertir. Creo que deberías invertir mínimo eso. Pero bueno, eso es todo por este vídeo. Y nos vemos un poquito en el próximo. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya. Y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo. Un saludo.